La policía ha detenido a siete personas e investiga otras tres por poseer e intercambiar miles de archivos de pornografía infantil, entre ellos un hombre que llevó a reparar un disco duro en el que almacenaba cinco gigas de archivos de pornografía infantil. Las investigaciones, que comenzaron a mediados de 2015 y llevadas por un equipo de expertos de varios países, han permitido identificar y localizar a una víctima de abusos de nacionalidad ucraniana cuyas imágenes habían sido distribuidas entre pedófilos de todo el mundo. La policía, gracias al software más avanzado, estudió los archivos y comprobó que el 80% del disco contenía pornografía infantil, incluidos cómics y animaciones por ordenador. El disco duro pertenecía a un hombre que vivía en Esplugues de Llobregat, Barcelona, quien adoptaba numerosas medidas de seguridad, lo que dificultó la labor policial. Otro de los pedófilos era un británico residente en Barcelona, detenido gracias a la cooperación internacional y que almacenaba en servidores de terceros países cientos de archivos de pornografía infantil con imágenes de abuso sexual sobre niñas de entre 9 y 13 años. A estas detenciones se suman las de otras dos personas en Barcelona, una en Vizcaya y otra en Castellón, acusadas también de tenencia y distribución de pornografía infantil en Internet, hechos por los que hay tres investigados más. Desde 2012 la policía ha detenido o imputado a más de 960 personas por este tipo de delitos, 177 de ellos en los primeros seis meses del año.